Mi nombre es Jairo Andrés Cadavid, soy el director general de la empresa Mantum S.A., Soluciones Integrales en Ingeniería de Mantenimiento, donde estamos en este día conversando alrededor de las soluciones informáticas y de gestión para el mantenimiento. Máquinas que existen en una planta de producción tienen que tener algún proceso de cuidado, a lo largo de su vida. Esas máquinas requieren que se les haga cambio de repuestos, que se les hagan cuidados rutinarios, que haya gente pendiente que esos equipos estén funcionando adecuadamente. Y es ahí en donde Mantum interviene, como un actor dentro de esa cadena de valor del mantenimiento para ayudar a las empresas a optimizar el uso de esos recursos invertidos en el mantenimiento de la maquinaria. ¿Para qué entonces sirve un software de mantenimiento? Me sirve para centralizar toda la información técnica de mis equipos. Cada máquina es un individuo particular en el mundo, con unas fechas de fabricación, con unos parámetros de uso definidos, con unos proveedores, con unos operarios. Me va a servir para controlar mi operación del día a día, para programar adecuadamente mis actividades, saber qué repuestos debo tener en el almacén, saber a qué proveedores debo llamar, con qué personal debo contar, cómo debo coordinar con producción la ejecución de esos trabajos. Con Mantum CMMS, la información técnica de sus equipos estará disponible en tiempo real y de forma precisa. Por ejemplo, el ingeniero de mantenimiento de la compañía desea consultar información de uno de los equipos instalados en planta. Entonces, cuando ya tenga claramente identificado mi plan de mantenimiento y la distribución de mi cronograma, el software que me va a ayudar me va a estar lanzando las alertas vía correo electrónico, vía algún sistema que me va a decir, hombre, tienes que hacer, que programar esta actividad específica para un equipo, eso equivale a que tengo que comprar un repuesto, a que tengo que tener muy bien identificado a mis personas internas, cuáles son las expertas en ese tipo de equipo. El software ya nos va a ayudar a distribuir muy bien todos mis recursos, de modo que la inversión que esté haciendo en la empresa, en cuidar esas máquinas, esté correctamente distribuida. Tuvemos la autopista al norte, vamos hasta el puente del Mico y ahí seguimos hasta la feria. Estamos en este momento en la central ganadera, todos los procesos de reparación, mantenimiento, gestión de proyectos y manejo como de maquinaria y locaciones se maneja y se administra utilizando como herramienta estratégica el software Mantum CMMS. Una de las condiciones que nos ayudó Mantum fue precisamente a tener unas prioridades, a tener unas órdenes de trabajo, a poder disciplinarnos en la cultura de ese mantenimiento preventivo y del correctivo. Acá específicamente en Central Ganadera uno de los principales éxitos han sido dos. Primero la erradicación total del papel, todo el manejo de la información se realiza en forma virtual a través de la herramienta de información y la segunda es que no solo los ingenieros o los encargados de los procesos son los que usan la herramienta, el personal operativo, los mecánicos, los electricistas, los electromecánicos y todos los maestros de obra se encargan de ellos mismos ingresar a la aplicación con su nombre de usuario y su contraseña y hacer toda la realimentación y contarle a la herramienta qué es lo que están haciendo en su día a día.